Escríbelo completo. ¿Cuándo me hablan los oftis? ¿Y por qué tenemos de mi parte? 22 en nada, una balada autónoma. Esa resina de la mescalina que habita en tu medula. Al fin, no se quiere entendir. Cuando brilles mayor, ya está mi pan de fuerza mayor. Lucifer, a mi favor, saludame desde el momento y desde el pico. Tengo un pago y poco tiempo en este mundo, por eso me precipito. El pago del hotel, adicto a los efectos secundarios. Escrada, un amigo imaginario que ya no conversa. Si me piste triste, nadie planchó mi camisa de fuerza. Ni un paso en falso, de ti no me platine, un paso al talán. Salaman, reba todo, que se lo que me pate cada día. Era la nifo, la nifo, mané mi camón, un paranifo de energía. Dime, es mía, mía, su anatomía. Voy como esa tía, y la mirada fría de que no confían en la sombra. Escríbelo con P. Escríbelo con P si tú tienes mi trece. Escríbelo con P si tú tienes mi trece. En mi entorno es el horno del pentagonito Lo compé sin tener de mi crete Escribe lo compé sin tener la corte Con pedepatria y entonces La acción de lo borrado es un crimen La acción de millones de papeles Así, no está Ya es mixto, amén Aquí ya no me aturde, si con la orde Si el burgués no llega a la morgue La morgue llega a la suburgue Una canchita en la canchita parece licor De la vida tiene más corte de amor Yo voy en peyoto en el peyoto Hoy vendiste de nylon Mi corazón se llego, quiero ser lleno Ya te dije que yo puedo ser personal Tener, pero no tengo pa'l telo Estoy yo al margen del margen Tengo que borrarme en mi rubro Estaba de molestia, no me acuerdo ni su número Gracias Escríbelo con peyoto en el día de mi creyente Ya la vi para su espíritu Que estaba aquí Escríbelo con peyoto en el peyoto Escríbelo con peyoto en el peyoto Ya la vi para su espíritu Que estaba aquí Escríbelo con peyoto en el peyoto Gracias